Hola chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo de Farming y en el día de hoy os tengo que comentar tres cositas, ¿vale? Bastante importantes, la primera, muchísimas gracias por ayudarnos a llegar a los 50 subs Sé que son pocos, sé que son una caquita, pero muchas gracias a todos los que os habéis suscrito Porque ayuda un montón de verdad, así que muchas gracias Lo segundo, os voy a contar lo que he hecho fuera de cámaras, ¿vale? Que ha sido cosechar el maíz que sembramos ¿Os acordáis que lo abonamos con estiércol? Os dejo el capítulo por aquí en pantalla para que si queréis echarle un vistazo, echéis un vistazo Luego, he sembrado habas de soja, las vendí, pues 100.000, ¿no? Si antes teníamos 40.000, pues ahora 141.000 tenemos Vale, pues otra cosa es que he sembrado cebada, como estáis viendo por aquí La he abonado y no tiene hierbas Entonces solo queda pegarle un abono más ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el purín para cerdos, ¿vale? Vamos a ir ya Vamos a la tienda ¿Vale? Por aquí Esta tienda tengo el tractor estará preparado para ello Así que vamos ya a comprar la cuba de purín Vale, aquí está Y ya os dije que esto no, porque no se podía acoplar a nada Esto tampoco porque, pues, no tiene casi capacidad Esto sí, porque es lo que necesitamos, ¿vale? Entonces, pensábamos entre Nokian que tienen neumáticos estrechos O Telerbrock que son estándar Yo creo que unas Nokian estarían bastante bien Aunque siempre me han gustado más los anchos El problema es el campo, claro Yo creo que así, y además nos ahorramos 500 euros Vamos a comprarlo Ya estaría comprado aquí, chicos Lo montamos en nuestro tractor, estará Y vamos a enganchar la cuba, ¿no? De purín Y vamos a ir hasta la granja A recoger el purín A ver Necesita Un acoplador, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosa ¿Veis que aquí tiene un acople? Un pequeño acople Vale, ahí es para acoplar algo ¿Qué algo? Un esparcidor ¿Qué pasa? Que nosotros por aquí No sé exactamente dónde Esto es Tenemos Un cultivador Y ya os dije que ese cultivador Podía tener esparcidor De purín, ¿no? Pues ahora nos vamos a ir al taller Y lo vamos a acoplar a ese esparcidor de purín Ahí está No, el estará no Y vamos para adelante Vale, que no entre el estar en ese cuadrado Ahí está Reparamos Pues porque sí Y ahí está Lo compramos Son 5.000 euros más Y ahí lo tenemos A ver, vamos a dejarlo por aquí preparado Para engancharlo con la cuba Ay, ¿sabéis cuál va a ser el problema? Que a lo mejor va a cultivar Claro, ese es el problema, chicos Que va a cultivar Nada, esto así cultivaría, chicos Entonces no nos sirve Porque si no vamos a destrozar la cebada Y no vamos a conseguir cebada Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar eso por ahí, ¿no? Pero Vamos a comprar uno especializado Para eso Que no cultive Porque si no Como ya os dije Nos lo cargamos El campo No, esto es un cultivador Esto, ¿qué no es cultivador? 10.000 euros Tampoco son muchos Tampoco es mucho dinero Así que lo vamos a comprar Pero de hecho Ese cultivador Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar con el acople ese Porque si alguna vez tenemos que cultivar ¿Vale? También podemos También podemos darle con el purín Entonces lo vamos a dejar ¿Vale? Y enganchamos este Y ya lo vamos a llevar Ya sí que sí a la granja Para ya ponerlo a prueba Para probar ya el purín Ah, chicos Otra cosa Que se me ha pasado deciros La tercera cosa Que es cómo conseguir purín ¿Vale? El purín se consigue ¿Vale? El purín es Meado de cerdos Entonces ¿Cómo se consigue? Con agua Porque con agua Mean Entonces Ahí está el purín Sin agua no hay purín Yo recomiendo una cuba Aunque sea pequeña Pero que no cuesta nada ¿Eh? Cuesta a lo mejor 10.000 euros Vamos a verlo aquí mismo Ahí está 9.500 euros No cuesta nada Entonces Yo os recomiendo Echarles agua Y tenéis ya purín El estiércol ya sabéis Es con la paja Ya os lo dije En el capítulo anterior ¿Vale? Vamos a enganchar ya esto Purín 67.000 litros Ahí está ¿No hay una manguera o algo? Parece que no Ya está 18.000 litros Vamos a gastar Estos primeros 18.000 litros Está lloviendo Que no veas Menuda Menudo diluvio Está cayendo Pero bueno Vamos ya a bajar esto Con truenos y todo Se pueden apreciar algunos Vamos a movernos un poco Aquí para este lado Vale Ahí está Lo bajamos Echa ya el purín No, no lo echa chicos ¿Por qué? Porque tenemos que activarlo Ahí está Lo activamos Y vamos echando ya el purín Vale Se nota la diferencia O sea Se nota El que está hecho con purín Y que no Pero No se nota mucho Entonces Vamos a tener que andar con cuidado Eso sí Parece que se gasta muchísimo Hecho más que el estiércol A ver Sí que va a dar Para abonar el campo Porque Tenemos 67.000 litros Bueno Ahora ya no Ahora menos Sabéis Pero Pero tenemos 67.000 Nos hemos dejado ahí Una pequeña parte No sé por qué Me he movido Pero bueno Cuidado Porque a esta hora Le cuesta girar Ahí está Bajamos Ahí va Pues no he bajado A ver Ahí Marcha atrás Y ahora sí que sí Bajamos Y lo vamos echando Chicos Más purín Para el campo Ahí está Vale Chicos Pues ya está Aquí echamos purín Se me ha dejado ahí Un pequeño trocito ¿Verdad? Acelera Acelera No acelera A ver Nos estamos dejando Una pequeña parte Que la vamos a repasar Ahora mismo La vamos a repasar Ya eh A ver Lo que queremos Lo que queremos es que se Ah Está bajado Sí, sí Vale Pues Ve echando Pero Fijaos Cómo baja el purín ¿Eh? Pero aquí hay otra parte Que no tiene purín Se la echamos Madre mía Para dos pasadas 9000 litros de purín Que más Que más Bueno, esta parte Es que casi Ni va a hacer falta Echarla Tampoco es mucho Pues seguimos echando purín A ver Otra cosa que me gustaría Sería vender Sería vender 40 cerdos O así Ahí está Ahí está Ahí está Echamos el purín Vale, pues Vamos a gastar ya Este depósito ¿Vale? Y ya hacemos El truquito este De dejárselo al empleado Y que vaya recogiendo Lo de Del Del establo de cerdos ¿Vale? Vale, pues Vamos a hacer eso Y así vamos a ir A vender Algunos cerdos 40 cerdos Es que Pensad que 40 cerdos Son 40.000 euros Entonces Bastante bien Ahí está Seguimos con el purín Y esto Pensad que es abono Vamos a dejarle un momento Al empleado Aunque no lo está pagando Ni lo está recogiendo Del 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 establo ¿Vale? Pero como veis Tenemos ya el 100% De De abonado Para potenciar La cosecha de cebada Y dárselo A los Grandullones De la granja Que son los cerdos ¿Vale? Vamos a ver Cómo funciona Vamos rápido Mirad ahí Vale, ahora que va a hacer La maniobra Ya hacemos nosotros La maniobra No hace falta Que la hagas tú No, no, no Nos va a dar No nos va a dar Los litros de estiércol Que tenemos O sea, de purín Con Con Esta pasada Entonces vamos Ya a recargar más Y vamos a hacer eso Que dije De vender Cerdos ¿Vale? Van a seguir produciendo Pero el caso Pero el caso es que Como ya tenemos 100 Va a ser una tontería Quedarse con ellos Porque si en un momentito Volvemos a tener 100 La cosa es Venderlos ¿Vale? Vender 40 o así De una tacada Y se vuelven a reproducir En un momentito Y volvemos a vender 40 Eso es bastante bueno Recomiendo que lo hagáis Porque Ayuda bastante En cuanto a dinero Es muy útil Porque si vais Pilladillos de dinero Por ejemplo Cuando lo vendamos ahora Vamos a ponernos Con 100.000 euros Entonces Son beneficios Que sacamos Así que vamos a bajar Ya por aquí Y vamos a dejárselo Al empleado ¿Vale? Me parece que no Pero sí que ayuda Este abono gratis El que nos hemos gastado 70.000 euros Para esto Sí, pero Más los cerdos y todo Sí, pero bueno Pero ayuda, eh Ayuda mucho Porque imaginaos Estamos En la granja Tenemos que abonar Y de repente Estamos A cero Con la abonadora ¿Qué hacemos? Vamos a rellenarlo O cogemos la esparcidora De purín Y tiramos de purín O estiércol Entonces Esos beneficios Que nos llevamos Vamos a por el tractor Masi Ferguson Y vamos ya A coger Algunos cerditos Vale, y así os demuestro Que esto Va a ir funcionando Bastante bien Cuidado Vale, ahí está El remolque Que compramos ¿Veis cómo Había que comprarlo Y no alquilarlo? Así ahora podemos utilizarlo Y no volver a pagar Vale, a ver Todos valen 1.500, ¿no? Es que tenemos 100, eh Tenemos 100 cerdos Ahí están todos No, es que como lo compramos Por 1.500 Pues yo pensé Que podríamos vender Algunos por 1.500 Pero bueno Vamos a vender Algunos, ¿vale? 40 ya os dije Vale Sería 5 pasadas O sea, 5 5, ¿sabéis? 5 viajes Pero El último En vez de llevar Los 9 cerdos Vale, serían llevar 4 Ya tendríamos 90 cerdos Oye, pues incluso Podríamos abonar El campo grande Con Con purín No estoy muy seguro Pero podríamos Al menos Mitad Mitad seguro, eh Porque sí que es verdad Que nos sobraba Bastante No queda espacio Para colocar Lana Vale Vale, el problema es que Ahora no interesa Producir lana Porque nos vamos a quedar Sin espacio Y encima No hay demanda buena A ver Yo quiero vender ¿Vale? Ahí está Vender 9000 euros Para la saca Y diréis Es un timo Es un timo Que lo has comprado Por 13.000 No es un timo Porque se reproducen Y al reproducirse Aunque lo vendamos Más baratos Lo vamos produciendo Entonces no os digo Que vayamos a devolver A conseguir el dinero Que pagamos por los cerdos Y mucho menos Porque vendemos 40 Y compramos 60 Encima Valían más Entonces Pero Entre el estiércol Entre que no No va a ser la única vez Que los vendamos Entre todo Yo creo que vamos a A sacar beneficios De este establo de cerdos Vale Esto también Lo va a abonar Él Vale Vamos a Vender más Vale Ya no nos deja más Vale ¿Qué más vamos a hacer? Fue muy sencillo Ahora Cuando terminemos De vender cerdos Porque no vamos a estar Con el capítulo Vendiendo cerdos Pero estamos hablando De 5 viajecitos Y de ahí vuelta 10 Pero Pero cortitos ¿Sabéis? Bueno A lo mejor Al volver A lo mejor No vuelvo ¿Vale? A lo mejor Ya vuelvo Fuera de cámaras Pero sabéis Que son cortitos Entonces Ahora Cuando termine El empleado No voy a ponerle Con el otro campo Y voy a Vamos a Vamos a Echar más purín Nosotros ¿Vale? Y giramos A la derecha Ahí está Los vendemos 9000 euros más Vale Ahí vemos Que ya ha terminado De trabajar El ayudante H Vale Vamos a adelantar Sin intermitentes Venga va Sin intermitentes Ahí está Cuidado Hay que estar Atentos a la carretera Si no nos vamos A estrellar Bonitas casas Bonitas casas Vale Pues Tercera pasada Chicos O sea Tercer viaje ¿No? Vamos ya por él A ver A ver A ver Si podemos Ganar Bien de cebada Con este Con esta cosecha Me gustaría Ganar cebada Para ya tener De sobra Y tener Para los cerdos Porque ahora mismo Entre conseguir Toda la comida Para los cerdos Nos vamos a tirar Un buen tiempo Vale Ahí está Pues eso chicos Muchas No quiero ser pesado Pero muchas gracias Por los cincuenta subs Vale A ver si podemos crecer más Me encantaría Aunque actualmente Somos cincuenta y cinco Pero muchas gracias A todos los que se suscriben Al verme Estaría bien Que si tenéis algún amigo O amiga O lo que fuera Sabéis Familiar O lo que sea Pues Si le interesa Farming Si no No Porque para Para que se suscriban Para que se suscriban Para nada No Vale Si les interesa Les recomendáis el canal Eso ayudaría Un montón más Porque Es una suscripción más Pero somos Somos pocos Entonces Uno Nota la diferencia Cuando yo veo Un suscriptor más Me pongo muy feliz No sé por qué Pero somos tan pocos Que con uno Ya me alegro Entonces Si tenéis Eso Algún amigo Amiga O familiar Que le guste farming Si Si queréis Recomendarle el canal Porque Ayudaría muchísimo Y a lo mejor Le beneficia también algo Si Y es que se aprende Bastante Porque yo Yo aprendí con YouTube Y espero yo Enseñarle a alguien Yo creo que ya no Si Vale otros Nueve cerdos Y ahora Cuando volvamos Van a ser cuatro Ya no van a ser nueve Por cierto Compramos Sesenta y tres Vale No sesenta En el En el capítulo De comprar los cerdos Ahí está Giramos Vale Seguimos Y yo creo Que La última Venta Yo creo que No va a ser Necesaria Porque para Cuatro mil euros Yo creo que No vamos a ir No nos vamos a tomar Las molestias De ir Para cuatro mil euros Vale A ver Giramos a la derecha Ahí está Ahí está Ahí ya vendemos La última atacada Porque yo creo que Con vender Treinta y seis Es suficiente Son treinta y seis Mil euros Vale Entonces Genial Este dinero Que nos sacamos Y ahora Se van a reproducir Y eso va a hacer Que ganemos Otra vez Cien cerdos Y volvemos a vender Cuarenta Así todo el rato Y así ya veréis Como nos va a beneficiar A la larga Nos va a beneficiar Imaginaos Estamos pobres Necesitamos Devolver préstamo O algo Pues ala Vendemos cerdos Aunque andemos Así Así Como con ochenta Cerdos o así Pues vendemos Vendemos cuarenta Nos quedamos con otros cuarenta Y ya está Tenemos ya Dinero Vale Pues vamos a dejar Ya el remolque Ahí Vale Vale Ya te colocaré Masí Ferguson Te dejo aquí Vale Este Vale Ahora vamos Vamos a abonar El campo 18 No Si 18 Vale Pues chicos Ya queda nada Para comprar el 17 De hecho El siguiente capítulo Ya lo vamos a comprar Vale Estaré A lo mejor A lo mejor estoy Un día Sin subir vídeo Porque Voy a tener que Conseguir dinero Tendré que hacer Tres cosechas Aunque si llego Podría hacerlo A lo mejor Podría hacerlo Y que me diese tiempo Pero Si no subo vídeo Ya sabéis por qué es Vale Ahí está A ver si conseguimos bajar No hay tracción En la rueda delantera Ya sí Ya sí No enciendo las luces Que es pronto Son las 12 Vale Pues eso Pues En el siguiente capítulo Yo creo que ya tenemos Campo grande Y Después del campo grande Lo que me gustaría hacer Sería Ensilaje Porque Me parece bastante Bastante interesante El tema del ensilaje Podríamos sacar Muchos beneficios Del ensilaje El cuidado A ver Cuidado Patinan un poco Las ruedas También es que estamos Eh Un poco arriba Entonces vamos a Uy A ver primero Si puede Vale Si ya va Ya va subiendo Vale Nos movemos Un poco más A la derecha Uy Cuatro por hora Vale Yo creo que hay que llamar El masífer buzón No No sueltes ese Suelta todo Vale Lo desplegamos Porque si no Nos deja Soltarlo Y vamos a por El masífer buzón Ahí está No Queremos desenganchar Este Ah vale Tenemos que desenganchar Una cosa Antes de A ver Olvídalo Olvídalo Ahí está Vale Vale Pues lo dejamos Por aquí Ya lo llevaré Vamos a poner Masífer buzón A ver Seguro que este puede Es un Máquina Es un bestia Como un camión Como un camión Vale Pues vamos A abonar Ya A ver Si ya podemos Ser claro Mirad Que desnivel Que pendiente Tenemos aquí No sé si La cosechadora Aunque sea Lenta cosechando Es regular ¿Por qué? Porque en la bajada Va a 10 por hora También Pero En la En la subida También Entonces Nunca baja De esa velocidad Ni sube Parece que el masífer buzón Si que Sube de los 4 por hora Al menos a los 8 Que ya salgo Ahí está Vale Seguimos Uy Pues de una pasada A ver Cuánto Cuánto llevamos Ya de una pasada Hasta 2 También este campo Es más grande Entonces Vamos a gastar Más por pasada Vale Pues unos 15.000 O sea 5.000 5.000 Perdón 15.000 Vaya Si que tiene que gastarse rápido O ser un campo grande También A ver Lo malo De los campos grandes Vale Es que el purín Pues ya no sirve para nada Porque A no ser que produzcas 300.000 litros De purín No vas a completar el campo Entonces yo veo mejor Tener campos así Medianillos Ni enanos Ni muy grandes Medianos así Porque así Con el purín Podemos llegar A abonar al menos Uno entero Y eso está bastante bien Porque así no hay que hacer Mitad purín Mitad abono Abono artificial Que saber A saber si eso abona o no Porque a lo mejor Perjudica al campo Claro Uy Nos hemos dejado ahí Una partecita Que no nos vamos a olvidar Ahí está Bueno sigue una parte Por ahí Olvidada Pero bueno Vamos a seguir Cuidado por aquí Vamos Ahí está A ver Que tire Que tire 8 por hora Ya salgo Ya salgo El estará era 4 por hora Ojo 10 por hora Nos estamos dejando Ahí una partecita Ahí ya está Cubierta Cubierta Cuidado Ahí 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 Vale Cubierta Vamos un poco Torcidos Bueno con que quede Todo abonado A igual ir torcidos O no Vale y ahora Cuando se nos acabe Ya este purín Vamos a hacer una cosa Vale Que va a ser Eh Al empleado Le podemos poner Cuidado Ahí está Al empleado Le podemos poner Que recoja el purín Del establo de cerdos Que es un poco Menos realista Vale Es menos realista Pero Algo ayuda Vale Entonces No vamos a tener que calcular Encima Vamos a poder Acercar un poco La cámara Porque Está lejísimos Y de paso No vamos hasta allí Y aprovechamos más El tiempo del vídeo Ahí está Ya 42 capitulazos Que llevamos juntos Gracias a vosotros Porque si no Lo hubierais apoyado No habría seguido A ver Yo no te digo Que lo deje a los dos capítulos Pero Si no hubierais Si Llegándoos El capítulo 20 Aún no está apoyado Bueno a lo mejor Si que lo subiría Porque a mí La verdad me gusta mucho Farming Entonces a lo mejor Si que lo subiría Ahí vemos Que ya va terminándose El purín Ahí que vamos a hacer Vale Vamos a darle por aquí A ver que guarde Esto es importante Porque si luego Se nos va la luz O algo Que lo dudo mucho Pero Ahora se me va Os imagináis Si alguna vez Se va la luz O algo Siempre Siempre Es comprar Recarga el ayudante Purín Comprar o establo para cerdos Pues ahí está Establo para cerdos Se supone que lo tienes que Coger del establo para cerdos Pues no puede No puede Vale Pues lo vamos a recargar nosotros Qué mal da Mirad Recargamos nosotros Y tan a gusto Yo lo decía Por aprovechar un poco más El vídeo Si lo tenemos que hacer nosotros Vamos nosotros Sin problema Uy Las abas de soja Estoy viendo Un precio más malo 1800 Madre mía Ese no va Ese no va a ganar Avar de soja 18.000 litros Yo creo que ya no va a dar Para el campo entero Pero sí para algo Le pondremos la cuba El purín Aquí Vale Aquí en este hueco La ponemos Vale Y los esparcidores Igual los separamos Bueno no Yo creo que mejor Lo dejamos con el esparcidor Y si luego vamos Con el cultivador Pues ya lo cambiamos Lo soltamos Y vamos a por el cultivador Y cuidado Ahí está Vale pues eso Cuando compremos el campo Me encantaría hacer En silaje ¿Por qué? Porque aprovechamos Todo esto Que hay entre medias Todo este Césped Lo vamos a aprovechar Al máximo Para hacer en silaje Luego es que vamos a sacar Unos beneficios Increíbles Vale Entonces Pensé que aquí era el final No Es aquí Oye a lo mejor Sí que nos va a dar Pero es que Lo que os digo Vamos a sacar Unos beneficios Increíbles Están los pajarracos Están en el meado De los cerdos Allá ellos Allá ellos Que se pongan En el meado De los cerdos Vale Bajamos el implemento Y vamos a encenderlo Que siga echando El producto Purín Para abonar La cebada Que posteriormente No la vamos a vender Para vender Habas de soja Pero lo que sí que vamos a hacer Es dársela a los cerdos Para que tengan comida Si tienen comida Hacen purín De hecho Si no les dais comida Yo creo que no hacen purín Aunque les deis agua Vale Entonces Siempre darles Siempre darles comida Chicos Por cierto Ahora aprovechando Para ahí Que lo vaya haciendo el empleado Vale Y aprovechando Este Este momento Que tenemos Que no hay cerdos Ahí lo podéis ver De esa reproducción Un cerdo Cada 8 con 45 horas O sea Cada 8 horas Y 45 minutos Sale un cerdo Pero ¿Qué pasa? Que va a salir 8 con 45 Aquí También aquí Aquí otro Aquí otro Bueno aquí 4 ¿No? 4 especies hay Entonces Ya no van a ser 1 cada 9 horas Vamos a poner de media ¿Vale? Porque uno es 8 con 45 Y otro es 9 y cuarto Ponerle 9 horas ¿Vale? Para cada uno Pero ya no va a ser 1 Van a ser 4 Entonces Cada 9 horas Vamos a sacar 4 cerdos Vale a ver Déjalo Ya lo hacemos nosotros Con cuidado Llegamos para atrás Pues ya vamos a terminar El vídeo por aquí Ya lo estamos terminando Un vídeo Ya de los pocos Que quedan Bastante productivos Pues no Está Piloto automático Que no es No es No es un No es un trabajador ¿Vale? Es Que El control de crucero ¿Vale? Que en vez de estar pisando El acelerador Pues lo dejamos así En control de crucero Y así no hay que pisarlo Ahí está Echando el purín Vale Perfecto A ver Si no da El purín Para abonar el campo Pues ya lo repasamos Con Con la otra Con la abonadora O incluso con estiércol Claro Que a lo mejor Si que va a dar Porque a lo mejor ¿Qué es lo que nos va a faltar? Pues Una pasadita A lo mejor Con estiércol Lo tenemos Ahí está Ha estado lloviendo Todo el vídeo Todo el vídeo Ha estado lloviendo Ay Creo que no Creo que no va a dar Esa última pasadita Creo que no va a dar O si que da O si que da No creo No creo No creo A ver Por aquí A ver Da justo Si da esta pasada Tenemos el campo hecho ¿Qué pasa? Que no creo que dé la pasada Entonces En otro caso Cogemos La esparcidora De estiércol Y lo tenemos hecho Vale Pero yo creo que Ya no vamos adelante No vamos a extender Más el vídeo Porque el estiércol Ya lo tenéis En En el vídeo anterior De farming Vale A ver si llegamos A ver si llegamos Una carrerita Una carrerita ¿Qué decís? ¿Sí o no? Yo digo que sí ¿Eh? ¿O no? Dos Uno No Ha estado a punto Ha estado a esto De poder llenar el campo Con 67.000 litros Chicos Llenamos El campo ¿Vale? Completamos O sea Los dos campos Con 67.000 litros Ah Se me ha olvidado Apagar esto A ver A ver A ver Cómo lo ponemos Bien ahora Ahí está Lo desplegamos Ya está chicos Vamos a guardarlo Ya Y nos vamos a despedir Por aquí Espero que os haya gustado Chicos Capitulazo Yo creo Si es así Si os ha gustado Darle un buen like Que se agradece Suscribiros Si no lo estáis Porque lo dudo mucho Porque Le estáis dando bien A las suscripciones Que de verdad Que se agradece Compartir el vídeo Con vuestros amigos Bueno Y disfrutar También el vídeo A ver Nos vemos mañana Y Eh No Ahí está Se ha quedado La mitad Ahí está Pues Nos vemos mañana Chicos Un saludo a todos Y adiós Chau Chau Gracias.